Figueroa la pasó de lo lindo el fin de semana. Ella conversó con nosotros sobre el enfrentamiento que tuvo con Rodrigo González y dejó en claro que no le importa lo que la gente diga. Además, le preguntamos porque... ¿Saben que ella fue parte de esta guerra, no? Sí, claro, por supuesto. Y de combate. Estoy un poco destrinada, ¿no? Evidentemente, teníamos que preguntarle por Angie Arizaga y esto fue lo que dijo. Oh, oh. Las curvas de Milet Figueroa opacaron el show del cantante Sensato este fin de semana en el Sur Chico. Y es que todos los asistentes quedaron boquiabiertos con el bailetón que se mandó por casi una hora al ritmo del taxi. Oh, lo paró como una mano, lo paró que yo la vi. Chau, 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 yo preparo el taxi. No, hemos divertido, ahora a todos nos gusta. Creo que todo el mundo la baila, así que esto está bien porque es una canción de moda, digamos, ¿no? Así que espero que todo sea divertido. ¿Cómo lo apoderaste específicamente en este verano? Dijiste, no, nadie más va a hacer esa canción más que en mi casa. Lo que pasa es que es bien pegajosa. Aunque no tenga una letra profunda, es bien pegajosa. Yo creo que a la gente le gusta lo pegajoso. Como nunca, Milechi estaba con ganas de expulsar toda esa ira contenida por los rajes que se mandó Rodrigo González Peluchín luego de que ésta ignorara sus preguntas durante un enlace. No tiene nada contra nosotros, pero no se atreve a ponerse el retorno. Eso pasa cuando Milechi no pacta de qué tema se van a hablar. No hay malas preguntas, sino el cargo de conciencia que deben tener sus respuestas. No, para mí no fue un enfrentamiento, sino que todo para él está mal, así que ¿qué puedo decirle? Tampoco hago las cosas para gustarle a él ni a nadie. En realidad yo trabajo tranquilamente y no me gusta pelearme con nadie, pero él quiere todo el tiempo, no sé, mañadí, insultarme, no sé. No sé, mañadí, insultarme, no sé. ¿Nunca habías visto el programa Amor, Amor? No, sí lo he visto muchas veces. ¿Y cómo son los enlaces? Justo cuando me hacían bullying lo veía. No, ya. Sientes como que ataque directo, uno siente que ha parado la mano ya. Yo no tengo absolutamente nada contra él, no lo entiendes, no tengo nada contra él, no entiendo por qué me sigue haciendo daño. O sea, todo el tiempo me incita, me incita, me incita, me incita, me incita, me incita. Y yo en realidad yo no quiero hacer daño a nadie, no quiero hablar mal con nadie ni nada. O sea, yo soy tranquila todo el tiempo. Jura que no guarda resentimiento alguno contra el popular peluchín, pero bien que se manda con alguna que otra chiquita. ¿Has llorado alguna vez por declaraciones de peluchín o por, no sé, alguno de sus ataques? No, yo lloro por cosas importantes. No, yo lloro por cosas importantes. Yo no puedo sentirme mal por opiniones de gente que trabaja, esa es su chamba, yo le respeto en realidad. O sea, pero si me van a decir a mí algo, pucha, díganmelo con sentido, ¿no? Porque si eso me está preguntando, desde el año pasado, que yo ya lo hablé hace rato, ya pasó, ya. O sea, que me pregunte novedades de mi novela, de mi película, de la otra que se viene, de mi empresa. Me pregunta lo que le conviene, entonces yo también le responderé lo que me dé la gana, pues, ¿no? Me pregunta lo que le conviene, entonces yo también le responderé lo que me dé la gana, pues, ¿no? Sabe que ha tenido un pasado bien cargadito de escándalos, pero niega rotundamente que estos hayan sido los motivos por los que alcanzó la fama. Bueno, yo me acuerdo una vez que tú dijiste en claro que tú estás trabajando en una carrera sin escándalos, sobre todo. Pero sin embargo dicen que te hiciste conocida por un escándalo que comenzó con todo lo de los romances, que siempre te vincularon como la otra y por eso es que dicen, ay, ¿cómo va a decir que no tiene una vida de escándalos cuando se hizo conocida por eso? En realidad, yo no me hice conocida por un escándalo. Yo estuve en un programa de competencia y de ahí me fui a otro programa de competencias. Antes fui modelo de otro programa de competencias, el primer programa de competencias. Y luego, bueno, ahora que pasó lo que pasó, sin buscarlo, me traté de alejar de eso, porque creo que todos los seres humanos tenemos errores y cometemos errores. Es cierto que en los últimos meses su fama de Candy ha disminuido. Ella se ha centrado en limpiar su imagen y no le disgusta que algunos programas todavía la traten de poner en el top one de las malcriadas. Se sigue incomodando porque seguimos viendo que en los programas, bueno, muchos ya han dejado de decirte Candy, pero otros reiteran Master Candy, Master Candy, Master Candy. Oye, está perfecto, que piensen lo que piensen. Yo lo tomo de quien viene. La gente puede pensar lo que le dé la gana. Yo soy yo, yo sé quién soy y yo sé cómo soy, sobre todo. Y me ven ahora trabajando tranquila y feliz. No pienso darle el gusto a nadie de verme mal, de verme caer, porque yo soy fuerte y lo sé. Como quien no quiere la cosa, le mandó su chiquita a sus ex compañeras de su guerra. Esas mismas que después del escándalo con Guti Carrera salieron a barrer el piso con su nombre y ahora se ven envueltas en tremendos escandaletes. De las mujeres eres la más fácil de decir. Y en verdad que nadie escupa el cielo porque la cara decae. Ya he visto a varias personas que me hicieron daño y ahora mira cómo están. Y yo no he hablado de ellas absolutamente nada. Más cuando ellas me han destruido. ¿Cómo dices por Sheila, por Angel y Saga, por esas que se salieron en su momento a hablar y ahora están pasando por situación similar como las otras? Darle ya, yo me enfoco en mí. Si ellas tienen problemas, la verdad que les deseo lo mejor, que salgan de ahí donde están. Porque yo simplemente me enfoco en mí, yo no quiero hablar de otras personas. Simplemente digo, nunca escupas al cielo porque la cara te cae. Y eso está decretado. O sea, el karma existe realmente, ¿no? O sea, el karma existe realmente, ¿no? No sé, yo creo que una para estar bien consigo misma, tiene que fijarse en una y no mirar el resto. Porque si te enfocas en las otras personas, ahí es cuando la... Porque si te enfocas en las otras personas, ahí es cuando la... Milet habla fuerte y claro. Pero nunca antes la habíamos visto tan exaltada. Y es que no permitirá que nada ni nadie opaque sus nuevos proyectos, como el lanzamiento de su propia línea de ropa. ¿Cómo va a ser esa marca, lo que estás avanzando ahora? Van a estar todos invitados, ya les voy a lanzar la próxima conferencia de prensa para que empiecen la... Voy a abrir mi primera tienda, ahora va a estar en Gamarra, así que ya se viene. ¿Tienes miedo que te comparen con Tilsa Lozano? Porque ella también tiene un negocio ahí, también... Cada una tiene su público, yo tengo el mío y la gente está feliz. ¿Cuál es la diferencia entre tu trabajo y lo que es Tilsa Lozano? Yo en realidad me estoy preparando, yo no quiero quedarme en un solo lugar, yo quiero ir para adelante, enfocar, prepararme y llegar lejos, nada más, y trabajar y darle duro a la chamba. Desmiente estar en conversaciones con la mujer del loco, Blanca Rodríguez, pues especuló en la prensa que le estaría solicitando para que desfilen el lanzamiento de su marca de ropa. ¿Qué tal si yo llamo a ellas para que desfilen mi nueva ropa? Porque ya soy empresaria, te contaré que te voy a invitar. ¿Qué tal si yo llamo a ellas para que desfilen mi nueva ropa? ¿No convocaría que Blanca modele tu ropa o sea invitada o lo convocaría? En realidad también me gusta que desfilen tipo perchas, ¿no? O sea, modelos, no modelos normales, sino que realmente que sean tipo perchas para que luzcan bien la ropa, ¿no? Y modelos de verdad, o sea, profesionales. ¿Encaja o no encaja? Yo estoy pensando en enfocar mi empresa, mi marca, yo no miro a los costados en realidad. Estaremos al pendiente de este lanzamiento, pues nuestra máster, máster, modelito prepara una bomba para que su ropita tenga más pegada que la de su rival, Tilsa Lozano. Te tendremos en el set pronto. De verdad, me parece muy buena onda, les mando un beso a todos. Si los veo en las mañanas, en verdad me encanta su programa. Y nada, en verdad les mando un besote, es un programa creo que sano. No, tienes que venir con la línea cuando lo lances, tienes que venir a visitarlo. Por favor, maravilla ropa de damas y caballeros y también, o sea, no, va a estar bueno. Y les voy a decir pronto, pronto, cuánto es la fecha de inauguración de la tienda. Comprometí, entonces, te veremos prontito en el set de espectáculos. Claro, sí, aparte la marca es algo distinto, así que ya les va a gustar, de verdad. Ahora, hay algo bien claro aquí. ¿Que me ve todas las mañanas? A ti no, que ve el programa. ¡Qué lejos! ¡Milechi! Buenos días, bonita, muchas gracias. Yo también me alegro de verte, ¿eh? ¿Qué? Yo creo que a otra persona no le va a gustar lo que acabas de hacer. Ay, Dios mío. Pero bueno, sí. ¿A quién, a lo de Milet? ¿Perdón? Ya no le importa, ya no le importa. ¿El ticho altero? ¿Qué pasó? Sí, claro. ¿Altero? Ahora, hay que ser claros. Definitivamente somos seres humanos y cometemos errores. De repente errores muy graves, errores muy leves, pero son errores al fin y al cabo. Y lo que Milet está demostrando es que quiere apartarse de todos los escándalos. Ella en realidad sí ha callado cuando le han preguntado por Sheila Rojas, cuando le han preguntado por Añarizaga hoy en día, cuando le han preguntado por Tilsa Lozano. Siempre como que trata de dejar un poco ya la mala vibra, ¿no es cierto? Claro. Ella lo que quiere ahorita es avanzar, ¿no? Seguir con su carrera y se está preparando. Y bueno, era como decía la vez pasada, los actores, los cantantes, siempre como que primero preparan el trabajo y después sale, ¿no es cierto? Ella ya hizo la película, ahora está haciendo una novela, pero como todavía no tiene día de estreno, entonces todavía la gente sigue como que en vilo, ¿no? ¿Qué está haciendo? Solo sigue animando, especulando, como dice Tomate. Yo tengo una pregunta, porque básicamente nosotros como conductores no sabemos cómo se maneja el tema de la producción para acordar un enlace microondas. Nosotros no lo sabemos. Lo sabe nuestra productora, lo saben los asistentes de producción. Entonces, ¿tú por ejemplo puedes elegir hacer un enlace con un programa si te contrata para un evento o una discoteca? ¿O puedes simplemente decir, oye, ¿sabes qué? Contrátame para tal evento, para animar, para conducir, para bailar, pero no quiero hacer enlaces para ningún programa. Ahorita hay muy pocos artistas que te dicen eso, Karencia. O sea, no es que haya un artista que te diga, no, con tal programa no quiero, con ese programa sí, no. Por lo general te pasan una lista de los programas que tienes que ir para promocionar eventos y obviamente tienes que hacer el enlace porque me da la impresión, estoy completamente seguro, casi seguro, de que esos enlaces también son pagados. O sea, a Milet la han contratado para este evento con el táxico, ¿cómo se llama? Con Sensato del Patrio. Y en su contrato sale animación del show, presentación en la discoteca, más la conferencia de prensa con Amor a Amor. Claro, lo que pasa es que, mira, te explico, Alonso, que todo el mundo sabe que es mi amigo, que es el dueño de la discoteca, está del norte, XBO, se contactó con la discoteca del sur, que es Traffic, entonces entre los dueños hicieron como que un paquete, ¿no? Y Japanajá, como se dice, ¿no? 50-50, hicieron, obviamente le salió mucho más cómodo, contratar a Sensato, contratar a Milet, porque Milet tampoco no es una persona, no es una artista barata. Barata. No, es que es últimamente cara. Pero llena, ¿no? Y hace que tenga toda la prensa. Y llena, y has visto cómo funcionó. Entonces, yo no creo que ese mismo día le hayan dicho, sí, tienes que hacer un enlace con Amor a Amor, pues no creo. O sea, definitivamente, sí está viendo toda la prensa ahí, pero obviamente ya lo que se desarrolló. Entonces, ella sabía que iba a haber un enlace con Amor a Amor. Sí, claro. En ese día de la entrevista de Amor a Amor, sí, debes saber lo que hay, que un enlace, ¿no? Pero normalmente cuando vamos a algún evento, siempre encuentras a los reporteros, pues, de los diferentes medios, ¿no? Ya bien sea de espectáculos, del 2, del 4 o de los medios de prensa, de periódicos. Tú, o sea, yo, no amablemente, sino como es nuestro trabajo, que al fin y al cabo, pues, le declaras a uno o a otro. Lo que sí tienes que dejar bien en claro, por ejemplo, que yo solo le declaro a los de Latina y no puedo declararle a los del 4, pero sí lo digo amablemente. Ya aprendiste la lección. Chicos, no puedo declarar porque, bueno, porque Latina me jalan de la oreja, ¿no? Por decirlo así, de una forma cordial siempre. Mi informante número uno, Jay-Z. Ajá, Jay-Z. Jay-Z me acaba de escribir y me dice sí, efectivamente. Sí, sí se sabía que había un enlace, ¿no? Porque un día antes se pactó ese enlace. Ok. Un día antes, ¿no? Y ella dijo... ¿Pero con la gente de la discoteca o con Milet también? Con todos. Ok, pero de repente Milet sí quería que haya ese enlace para aclarar las cosas. Incluso... De repente sí, ¿no? De repente sí, ¿no? Ese enlace, o sea, ella debe cobrar por ese enlace, de hecho, eso no es gratis. Se cobra, dice. Prensa en general, ¿no? O por enlace se cobra, por la prensa en general. Es que es como que tú, un poquete, un paquete, ¿no? Un poquete. Karen Schwartz, quiero que por favor inaugures tal discoteca. Pero dentro de esa inauguración hay una conferencia de prensa, hay un enlace microondas, hay activaciones y... ¿Y no tienes idea cuánto ha cobrado? ¿Cuánto hay? ¿No te han dicho? No, pero ahorita lo averiguo. A ver, averígualo. A ver, ahorita lo averiguo. Lo que yo dije sí es cierto, lo del desfile de modas, sí le pagaron 20 mil soles a Milet. Sí, era mil por salida. Entonces vamos a ver cuánto cobran. Ahora, todos sabemos, todos sabemos en la farándula que normalmente cuando hay un enlace con amor, amor, saben cómo es el trato, ¿no es cierto? Saben por dónde van y las preguntas, se sabe. Tú tienes la libertad de decir, lo hago o no lo hago. Evidentemente también Milet, y tú lo sabes, Rodrigo González y Gigi, no le van a preguntar por su novela, ¿me entiendes? Yo creo que ella sí ha querido hacer el enlace para aclarar las cosas. Y te digo, ¿sabes por qué? Porque por lo general las conferencias de prensa siempre son como las 11 de la mañana, mediodía, pero de ahí el artista se queda esperando porque el programa de amor, amor empieza a una y media de la tarde. Entonces ella ha estado esperando el enlace porque la conferencia ha sido temprano. Yo pensé que de casualidad que llegaba a la cámara. Hablando sobre lo que tú decías, Karen, que estuvo Milet hablando sobre alguna indiferencia que tuvo con Rodrigo, de que ella lo había olvidado y dejado en el pasado, pero sí es verdad que nunca ha hablado mal de ninguna de las chicas. Y siempre dijo desde un primer momento, no escupas al cielo porque te puede caer en la cara. Antes de que hablemos contigo, Sandrita, vamos a recordar lo que dijo acerca de Sheila y de Angie. ¿Sí? Vamos a verlo, por favor. Y sobre Tilsa y sobre todas las chicas. De las mujeres eres la más fácil, Milet. De las mujeres eres la más fácil, Milet. De las mujeres eres la más fácil, Milet. ¿Y qué dijo Milet después? De las mujeres eres la más fácil, Milet. De las mujeres eres la más fácil, Milet. Se volvió loco, se volvió loco. Y en verdad que nadie escupa el cielo porque la cara de Cae, que la cara de Cae. Ya he visto varias personas que me hicieron daño y ahora mira cómo están. Y yo no he hablado de ellas absolutamente nada. Más cuando ellas me han destruido. Pero dices por Sheila, por Angie Arizaga, por esas que les enseñó en su momento a hablar y ahora están pasando por situación similar como las otras. Darle, yo me foco en mí. Si ellas tienen problemas, la verdad que les deseo a lo mejor que salgan de ahí donde están. Porque yo simplemente me foco en mí. Yo no quiero hablar de otras personas. Simplemente digo, nunca escupas al cielo porque la cara de Cae. Y eso está decretado. O sea, el karma existe realmente, ¿no? O sea, el karma existe realmente, ¿no? Ese es cierto. No sé, yo creo que... Gracias, señor director. El karma existe, pero yo estoy realmente convencida de que el karma existe. Claro, porque el sábado toqué en karma, pero en Carabayllo. En Carabayllo, sí. Este es otro karma. Sí, Sandita. Oye, bueno, yo lo que te quería decir era... Lo que pasa es que en verdad, como ella dice, a veces se cometen errores. Grandes, chicos, pero la cosa es seguir avanzando, ¿no? Y no cometer escándalos para hacerte conocida. Y otra cosa, es que de todas maneras, cuando te contratan, todos los que te van a querer contratar, van a querer que declares para Amor, Amor. Porque Mal que Bien es el programa que en el horario lidera el rating. Por supuesto. ¿Me entiendes? Entonces, de todas maneras, si sabes que vas a venir a promocionar, el productor va a querer, ¿sabes qué? Habla con Amor, Amor, porque ese es donde lo ves la más gente. Ahora, ya depende de cada uno, ¿se acepta o no acepta? Claro. ¿No es cierto? Yo no aceptaría. ¿Qué? Yo no aceptaría. ¿Tú como tú? ¿Tú como te da miedo? Me da miedo, me da pánico. Gracias, Jay-Z. No sé qué haces. ¿Qué dice Jay-Z? Jay-Z no duerme hoy, es un androide. Nos ve, Jay-Z, un beso. ¿Quién es Jay-Z? ¿Lo quemamos? A ver. ¿Qué más dice? Su anterior manager no aceptaba ningún tipo de enlaces. ¿Con Amor, Amor? Así es. Con nadie, tampoco. Con nadie, porque no se le ha visto en un enlace. Menos con Amor, Amor. La cifra, la cifra, tomate. Todavía no, pero ahorita me la van a lanzar. Jay-Z, lánzate la cifra, pues. Su hermano, su hermano es el que ahora negocia todo. Es el nuevo manager de Milet. El nuevo manager. Ok. Por eso es que, como tú le dijiste el otro día, parece que está un poco más asequible con la prensa, más tranqui. Ya no nos hace esperar hasta las 5 de la mañana. O sea que el otro manager la dejaba de repente un poquito mal con el tema de la prensa. O la sobreprotegía de repente, pues no. Era su producto, su todo. Entonces. Claro. Eso tiene mucha razón. ¿Qué? Era su producto. Claro, su producto. Claro. No le veía como persona de repente. La cubriría con el lazo. Con el lazo, muy bien. Nos vamos.